¿O el favorito es México para este partido? Pues es que mira, yo creo que Alemania lleva 20 años de no calificar a una justa olímpica y como en todas las ligas y en todos los torneos de todo el planeta, el campeón siempre es favorito. Entonces ahí en la medida que la gente quiera etiquetar esa parte, pues está en todo su derecho. De hecho nosotros sabemos de esa responsabilidad, sabemos que esa parte de alguna manera influye y nosotros estamos aceptando esa responsabilidad y la vamos a asumir como tal. Jotro Gutiérrez, ya para dejarte descansar y que no te desveles tanto, Alemania, como decía Feiterson, no es favorito por supuesto por el partido inaugural, el favorito es México por ser campeón olímpico, pero yo creo que Alemania en esas categorías, sub-19, sub-21, porque ya cuando sub-21 son profesionales, sub-23 no existe en Europa, juegan a un muy buen nivel, todos son titulares de sus equipos de primera división y te encuentras con jugadores como Goetze, el jugador que metió el gol en la Copa del Mundo, de escasos 22-23 años. O sea, México es favorito, pero Alemania tiene un fútbol complicado y difícil, lo viste en la Euro. ¿Qué resultado firmarías tú en ese momento frente a Alemania? No, vamos a buscar ganar, José Ramón, hasta la pregunta ofende. No, bueno, ¿qué resultado vas a ganar? Bueno, y ahí un México favorito. Si te dan el 0-0 sabiendo que te queda Fiji por delante y después Corea... No, mira, José Ramón, yo creo que nosotros hemos tenido siempre una perspectiva de buscar ganar el partido, de buscar proponerlo y tratar de hacer mejor las cosas para llevarte una victoria. Y bueno, después lo que encuentres en ese trayecto, pues solamente lo bueno, regular o malo que hagas en la cancha lo va a definir, pero nosotros estamos pensando en que va a ser un partido complejo contra un equipo alemán que va a querer demostrar cosas, pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro.